Hola, mi nombre es Francisco Gordillo, seminarista de la diosis de Springfield, Kev Gerardo, Missouri. Estoy en mi tercer año de teología y voy al seminario del Sagrado Corazón en Milwaukee. Escogí este seminario porque es un seminario para vocaciones adultas y vocaciones como segunda carrera. Este año termino, terminé mi tercero, voy para cuarto año de teología y primero de ellos seré ordenado el próximo año. Me gustaría dar un consejo a los que están pensando en el sacerdoto y es sacerdote y sacerdocio y es orar mucho y asesorarse bien de un buen director espiritual. El sacerdocio es para mí lo más importante, mi vocación y quiero servir al reino de Dios y amar y servir a las personas que Dios coloca en mi camino.